No me estés hablando fuerte porque no merezco que me hables así Yo te quiero mucho Y yo siempre te entendí No me estás pidiendo un tiempo si completamente mi tiempo te di Yo te quiero mucho Y siempre te defendí No te vayas, platiquemos Ya no me hagas sentir mal Si te sientes como unidad Mis besos te ubicarán Lo siento Si lloro frente a ti Es inevitable no sentirme así Tantos meses a tu lado Y de repente renuncias Que es lo que ha pasado Lo siento Sigo sin entender Que es lo que sucede No me quieres ver Y eso me parte el corazón Y yo siempre me almeré Por darte lo mejor Ahí quedó pedir Saludos a Miriam Saludos a Miriam Costa Rica Costa Rica Saludos a Miriam Saludos a Miriam